De esa manera, creo que soy lo mejor de hoy. Atención, estamos con Teo Griffin, que tuvo primero un gran combate y después... ¿Qué tal Teo? Después fue invitado a sumarse al Conurbardo, ¿cómo es esto? Sí, supongo que vieron que tenía potencial y me invitaron a tomar parte de su equipo. Yo, después de jugar al ring con Franky, me llevo bastante bien. Y con Cassi, ahora supongo que me va a llegar mejor. Y creo que me va a ayudar mucho más a crecer como luchador y empezar. Creo que lo voy a tomar más divertido, juntarme con dos pibes que luchan muy bien. Son muy entretenidos alrededor del ring, creo que me va a ayudar a mí también. Bueno, es un buen mensaje también de que han tenido un gran combate con Cassidy, se han dado con todo y después de la lucha se produce esta unión. Creo que para construir una buena amistad hay que, primero, pelearse, perderse un poco y ahí probar al otro que es capaz y así se destruye. Así fue lo mismo, se hicieron amigos, Cassidy y Franky. Sí, sí, también había pasado algo similar. Así que bueno, va creciendo la familia del Conurbardo. Va creciendo el Conurbardo. Y ya estábamos en una tercia. Claro. Ahora se llama Sastable, hay por Morón, hay un... Podría ser. Está bien. Bueno, muchas gracias, Teo. Nos estamos viendo la próxima. Gracias. 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 Gracias.